Los poderes del Estado de Chiapas mantienen una actitud pendenciera de provocación y hasta de burla tras la artera invasión que mantienen pobladores de esa entidad en la zona de los Chimalapas, perteneciente al territorio de Oaxaca. Y es que el gobernador Juan Sabines, del vecino Estado, ha vertido declaraciones con un alto grado de cinismo y prepotencia, argumentando que no hay marcha atrás en el decreto de creación de municipios chiapanecos dentro del territorio oaxaqueño. Ante esta posición de confortación que mantienen legisladores y gobernantes de Chiapas, los tres poderes del Estado de Oaxaca presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que las autoridades comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas interpusieron otros dos recursos similares. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Juan Mendoza Reyes, explica los derechos que se están reclamando en la controversia constitucional general. Bueno, lo que estamos reclamando, primero, pues es el respeto a la soberanía de Oaxaca, ¿sí? Y vemos que se vulnera la soberanía al invadir nuestro territorio, al al gobierno del Estado realizar movilizaciones al interior de nuestro territorio, al llevar acciones de gobierno, no, ¿sí? Pero también lo que se plantea, obviamente, es la desaparición de estos nombramientos de municipios, nombramientos que, a estos decretos que dan nombramiento o establecen la creación, más bien, de estos municipios que están en el territorio en conflicto, en la zona en conflicto. La postura del Estado de Chiapas no ha permitido dirimir el conflicto derivado de la colonización de tierras de este lado de los límites, como lo afirma el diputado Juan Mendoza Reyes. La actitud del gobierno de Chiapas, los tres poderes del Estado de Chiapas, pues hemos visto que lejos de abonar a la distensión, a la paz, a la tranquilidad de la zona de Chimalapas, sobre todo, lejos de respetar los límites de los estados, de los territorios y del Estado de Oaxaca, pues está provocando, está realizando actos de provocación, está llevando a esos límites, a esas comunidades que ellos dicen estar dentro del territorio chapaneco, pero que en realidad están dentro del territorio de Oaxaca, está llevando acciones, programas sociales, y eso la verdad nos preocupa. Mientras la invasión de Chiapas a Oaxaca comprende de 180 mil hectáreas en total, unas 140 mil contra el municipio de Santa María y el resto sobre San Miguel Chimalapa, se suma a la ocupación de unas 44 mil hectáreas por la creación de 23 ejidos, donde habitan ya miles de chiapanecos. Es un conflicto que lleva muchos años y que se venía, obviamente, únicamente tratando de pacificar, de mantener, de dar incentivos para que no se complicara, pero en realidad creo que ha llegado la hora de poner un fin a este conflicto. Desde hace muchos años, los pobladores de Chiapas que han irrumpido como hormigas en los Chimalapas se han convertido en una verdadera plaga para el entorno natural único en el país, por el saqueo indiscriminado de maderas preciosas y especies vegetales, así como animales, que son endémicas de esta región. Los fuertes intereses económicos que hay en la zona no han permitido avanzar en el tema de los Chimalapas, reconoció también el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Carlos Moreno Zerbez, quien descartó, además, que el trasfondo del problema sea el narcotráfico o el crimen organizado. Bueno, es un problema fundamentalmente de carácter ambiental. La región es una región privilegiada desde el punto de vista ambiental, es no solamente bosque, se trata de un complejo ecológico muy importante. Y se trata también de intereses de control político que tienen que ver seguramente con intereses y necesidades para que la población chiapaneca tome posesión de territorios en donde ellos ya no tienen la oportunidad de tomar posesión de otros territorios. Nosotros no tenemos conocimiento específico de que haya delincuencia organizada, aunque la gente de Chiapas ha estado diciendo que lo hay. Los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapas comprenden una superficie cercana a las 500 mil hectáreas de gran riqueza natural y biodiversidad, de ahí que los chiapanecos iniciaron con su conquista voraz de territorios para seguir explotando recursos que no les pertenecen. César Ochoa en las imágenes, punto TV Latinoamérica, José Luis Armiento.